Miércoles, primero de junio. Estábamos decididos a darles no sólo las buenas noticias de Dios, sino también nuestras vidas. Primero a los tesalonicenses, 2.8. Los maestros deben interesarse de corazón por sus estudiantes. Deben verlos como sus futuros hermanos espirituales. Para ellos no es fácil dejar a sus amigos del mundo y hacer los cambios que necesitan para servir a Jehová. Los buenos maestros les presentan a sus estudiantes a los hermanos de la congregación que pueden ser una buena influencia para ellos. Así, los estudiantes pueden recibir el apoyo espiritual y emocional del pueblo de Dios. Queremos que cada estudiante sienta que tiene un lugar en la congregación y que forma parte de nuestra familia espiritual. Si logramos que se sienta atraído a nuestra amorosa hermandad cristiana, se le hará más fácil dejar de tener una amistad estrecha con personas que no lo ayudan a amar a Jehová. Proverbios 13.20 Si sus amigos del mundo le dan la espalda, sabrá que puede hacer amigos verdaderos en la organización de Jehová. Marcos 10.29.30 y 1 Pedro 4.4 128 11.29. можетan